¡Viva! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver ¡Qué linda! ¡Ay, Liber volvió! Porque así no estaba, parecía Pero tengo que hacer tantas cosas que ni bailar me dejan hoy, mirá ¿Se acuerdan de los tomates de ayer, no? Bueno, los voy a mixar Que quemo a brasilita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picaíta, ita, ita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Pronto, los pueden licuar también si no tienen mixer Va acá Y esto Ahora después van a ver qué voy a hacer Otro lado, acá Las papas las estoy haciendo al vapor Ahí lo vamos a ver Ahí se ven, mirá, preciosa Mirá, están enteras y con cáscara Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picaíta Claro, caigo seco acá Ya las vieron Ahí quedaron Por otro lado voy a prender esto Y eso Tengo el matambre acá Que lo pueden hacer de dos formas O Lo hierven Y lo pasan por vinagre Y lo dejan Que quede bien tiernito por las dudas Yo sé que este es tierno Por eso lo voy a sellar nada más Y después lo sellan Y después lo llevan al horno Aparte de que sea de bequelo Que es la mejor carnicería Y la mejor carne Sé que es tierno Porque cuando viene recubierto En una capa de grasa Y vos tocas la carne Y ves Podés meter los dedos Es porque ya es tierno Si le podés meter el dedo bien Es que es tierno ¿Está? Y no se la retiré del todo Voy a dejar que levante temperatura eso Y Voy A sellarlo Y lo voy a poner en una chapa de horno Que tengo acá Y lo voy a llevar al horno A terminarlo de cocinar Y después le voy a poner Jamón, queso, huevos duros, aceitunas El tomate Y lo voy a llevar al horno A que se termine Pero Mirá Lo voy a hacer en pedazos grandes Así no pierde tanto el jugo Y eso Lo voy a sellar de los dos lados Lo pueden hacer a la parrilla Que queda delicioso Si quieren, bueno Hacemos acá un parrillero En un minuto y cuarto Con dos bloques Y bueno Hacemos un parrillero En un periquete Le podríamos pedir a Molinari Que le hiciera un parrillero Acá hay un horno de barro Pasaríamos precioso En el fondo habría que hacer una piscina Porque ahora se viene el calor Y donde nos damos así un aguazo Un chapuzón Mirá que divino como viene Mirá que lindo Y ahora le voy a poner sal Y pimienta Y pimienta Pronto Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche Y yo vamos a llenarnos de placer Y chapita Y si te pido no digas que no No olvidarnos del teléfono Te quedas quieta Mirá Voy con otro Que se ha vuelto una locura Ahí Y así voy a hacer con los tres trozos que tengo Después ustedes lo porcionan Cuando lo vayan a servir Y ahora le pongo Un toquecito de orégano Y así miren Y eso lo voy a llevar al horno Mirá que divino esto Ahora le voy a poner sal Y pimienta Travesuras Le tenemos que mandar un beso a Damonte Que está enfermito, pobre Es mal de la garganta, parece Así que le mandamos saludos No, ningún tupper Va a venir con un hambre cuando vuelva ¡Ay, qué pelín! Vieron que queda bien doradito, ¿no? Liber, estás copado ¿Qué te está pasando? Contame un poco Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando, mami No pares Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnétimo Tus cadenas, las mías Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar Dale En el estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar Dale En el estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje No Me dicen que estoy tomando Mira lo que No, cuando tenga los tres Lo voy a hacer Acércate a mi pantalón Dale Le voy a poner un poco de caña Que es opcional Si lo pusiera acá Te prende fuego ¿Está? Me encanta que arme fuego No va a prender Porque voy a echar muy poco Que después Cata grita Cuando venga Cata se hace su susto Sal y pimienta Pronto Apague el fuego Y esto va acá también ¿Vieron? Hice como un puzzle Para que entraran todos Y le pongo Orégano Orégano Tú, na, no me canses ¿Eh? Voy a sacar esto de acá Que como ahuma Mirá Y le voy a poner El ajo Que le tengo acá No, jamás Y ahora sí Un poquito de Cualquier alcohol que tenga Yo le puse caña Y eso va al horno ¿Está? Y se olvidan Un ratito Hasta que se cocine Y ahí Y ahora voy con las papas Que me voy a quemar hasta el alma Se usa mucho quemarse Yo, 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 yo Me pare el taxi Ella está convencidante No me importa si está clase No me importa si hace vivo por ahí Y... Yo, yo, yo Yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Porque me gusta quemarme Veo ahora acá Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Yo, yo, yo Yo me pare el taxi Y ya sé de todo Todo, todo, todo Y ya sé de todo Y ya sé de todo Todo, todo, todo Y ya sé de todo Y está Y ahora las voy a picar Voy a sacar esta hoja de acá En el taxi La conocí caminando por un bystreet Estaba sexy Pronto Voy a agarrar una chapa Un poquito Arrollamos un tipo Y choquemos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo dinero Visa, que chula, lula Con culo de mula Calentita, calentita Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo A la uva Que hace vivo Esto fue lo que pidió Néstor Ayer cuando lo elegimos Mira Ustedes pueden dejar Que se fríen un poco De esta forma Y ahora ¿Qué le voy a poner? Sal Pimienta Aceite Romero Perejil Y orégano Y lo voy a picar todo Ahí Que cantidad De papas Siste Y el calor Y el calor que te dan Estas papas Por el vapor No se hace una idea Estoy pasando precioso Si fuera un payaso Y aunque le intente Al final No tiene caso Dime qué paso ¿Cuál es tu rechazo? Guay Ignora si te das la vuelta Bueno, la última Pronto Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Y ahora ¿Dónde estás? Acá Mirá Piqui, 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 piqui Piqui, piqui, piqui Piqui, piqui, piqui Miren Romero Siempre lo tienen que hacer Con el palo para atrás Esta es la ramita Y lo tiran para atrás Ven y la sacan toda Ah, pero justito Cuando decís eso ¿Qué pasó? Estoy sacando Romero Mirá Por eso, me encantó Agarrás el palo Y lo hacés para atrás Sí Y se lo sacás todo Edgardo Te quiero decir Que yo no tengo 20 Ya tengo 40 O sea que Capto Capto, ¿entendés? ¿Entendés? Y el lunes cumplí 48 No, como de 40 De 40 Se puso colorado Mirá que te doy un chupón Sabés que soy muy de eso No, no quiero Se puso colorado ¿Qué le pasa? Ah, porque le dije Si vos supieras las cosas Que me dijo a mí el viernes Si yo hablara Bueno Quiero saber todo Edgardo De Coco y de Nando A vos, Bombón Perdóname Pero está para mí El Richard Richard, es el peor El Tuna Es precioso Voy a saludar al Tuna Dale, andá saludando Para que lo vean Porque el Tuna Es el peor del condado Se muere ¿Listo? ¿Cómo está? Para allá, mirá Ahí así te ven Ay, qué precioso que sos Es el peor del condado Lo bien que hace Con esa cara Y esa juventud Ningún juventud Tiene un 40 casi ¿Tenés mi edad? Rick, no Preciso hojas de perejil Estuve robo... ¿Vas con las quinceañeras Con el animador? Sí Sí Sí, claro Una vez que salgo Ay, mamita Mamita Tuna No sonaba ¿Sabés por qué Le puse Tuna? ¿Por qué? Porque un día Me pinchó la mano Lo voy a saludar Y le hago así Y le estaban creciendo Los pelos Era como una Tuna Ah, y estamos fuentes Más Está terrible Y desde ahí Quedó el Tuna Olvidáte Y todo el mundo Le dice Tuna Está Dejala por esa, mamita Bueno Imagínate Se afeita Una Tuna vieja Ah, ¿por qué te afeita? Claro Ah, está asento No entendés nada Es muy traviolo Muy traviolo Me encanta Hay que respetar Yo soy más Viejita de hombre rústico Con los pelos que tenga Que tal Pero me encanta No, mejor es No, porque Sí, dejate Ah, qué horror No, aparte te digo Mi marido del alma Es Lampiño Ahora está todo afeitado en Brasil No, es Lampiño Se afeitó todo No, no se afeitó nada Porque es Lampiño No tiene las piernas Nada tampoco Nada, es Lampiño Escúchame, estoy hablando Con Claudio Meloni Le estoy robando todos los piques Porque yo justo estoy cambiando cosas En casa Te quiero Claudio Ni bien me mude Venís a casa de cero Porque las cosas que hice mal Las puedo cambiar Pero igual hice unos cambios Porque mañana voy a recibir Una amiga de una revista Hice unos cambios Y me dijo que los cambios Estaban muy bien Así que estoy contenta Ah, muy bien Ahora le voy a preguntar Todora lo voy a Pero así Lo voy a escurrir A Claudio ¿Qué pasa? Ay no Por favor Dios mío Cata, aprecio el perejil Un poco más rápido ¿Sabes? ¿Qué? Hasta pasado mañana No puedo estar acá Menos mal que me hable Que me pique más mi amor Ah, más No, no le da el casco Sí, me da re el casco Mirá Lo pico todo Qué calor que estoy Es que también Si no parás Eso es una cosa Diego Damonte Ay, Diego Damonte ¿En qué cámara estoy? Típico ¿En qué cámara estoy? Diego Damonte Te queremos Te extraño acá Caminando No, que se quede ¿Qué edad tiene Damonte? No, venís siempre Dieguito El mejor producto Una ternura Una monada No, igual te digo Que acá está todo bien O sea, que podés faltar Algún día más Porque acá nos remanejamos Te quiero avisar también Y que vaya Antes de volver Vas a la peluquería Y que Arreglarse la peluca Qué peluca tan rara tiene ¿Sabés lo que pienso yo? ¿Sabés lo que pienso yo? ¿Qué? Qué pobreza Qué horror Qué horror de peluca tiene Divina, Diego Un beso a tus peques Y acá está Mi Mirá qué divina Mi tocalla Está, no me piques más Porque me cansas De a uno es como que Me quiere, no me quiere Estoy hasta pasado mañana Ahí está Yo soy una persona Delicada No puedo estar así Tirándote todo el ramillete Como que quien la ve y no tuerce A mí me gusta todo así como ¿Como qué? Pará, pará, pará ¿Como qué? ¿Le estás tirando un mensaje a alguien? No, olvidate A mí me gusta todo así ¿Te está mirando alguien del otro lado? Muchas personas No, no, eso ya te sabe Pero alguien que te tiene El corazón a cuadritos ¿Cómo es el corazón a cuadritos? Claro Claro, como Como que te tocó así No, mis perros Nada más No te creo, no te creo nada Pará, pará Apareció la cédula Sí, claro ¿Dónde estaba? Ya perdí la tarjeta igual ¿Dónde estaba la cédula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Perdí la cédula No, la cédula la perdiste Pero la encontraste La tarjeta ¿Y dónde la perdiste? Me la trajeron ¿De dónde? De casa A casa, digo, me la trajeron Ay, nos queda todo muy borroso Cuando explicas, ¿sabés? No, dejá, dejá tranquilo Después me contás en el corte A mamá mono, mirá Va, va Te voy a decir todo que sí Como a los locos, señora Mirá, Cata Mirá esto ¡Ah, qué rico! Mirá qué divina toma Y bueno, lo que tiene Sal ¿Y la aceituna? Y pimienta Ya va, tranquila vos Yo estoy re tranquila ¿Y sabías qué? ¿Qué? Que vos podrías tener una cocina como esta Ay, imposible Vos podías hacer de la tele No Es muy posible, ¿sabés por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque vas a Hacher Y te hacen una cocina como esta O como la que tú quieras Como lo soñaste Me lo llevo a Claudio Me lo llevo a Claudio Meloni Que me diga dónde pongo todo Que además, mirá Mirá Ay, no, no des portazo Me enojo No, no Y hago así Y ni suena Ah, es impresionante ¿Viste? Porque Hacher te cumple todos tus sueños ¿Todos? ¿Todos? Y crudo me encanta No, están cocidos estos Bueno, cuando Bueno, está tranquilo Cuando lo cocine Yo lo como No te enojes Pará, me contestaste como si fuera No, que estos están cocidos ya Y no importa Ah, bueno Pero me dijiste un ajo crudo No, es lo mismo Te dije un ajo crudo Sí Santa, mamá París 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 No me subestime Mirá 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 lo que voy a hacer Dale, ¿qué vas a hacer? Mirá Vos mirá Se viene Se llama matambrito montadito con jamón y queso No A la pizza Bueno, tal Le quise poner otro nombre más Diferente Tú sin mí Dime quién quiere ser feliz Eso no me gusta ¿Puedo poner un huevito? No, me olvidé de ninguna salsa ¿Qué le está pasando con esta chica? ¿Quién dijo de la salsa? Mi productora que me habla por la oreja Ah, yo no escucho Te habla solo a vos Sí Porque yo tengo un canal aparte Ah Soy muy especial ¿Puedo probar las aceitunas? No, y todo quiere comer Esta mujer tiene un hambre Obvio Más hambre que un cómodo Es que decís vos A ver cómo están las aceitunas ¿Tan ricas? No, no la probé Te peleo Me gusta molestarte Por la calle mirando Bueno, muy bien Mira Pará, pará ¿Para qué? Pará Sí Por algo los saqué Guardame los ojos Por algo los saqué Sí Por algo los saqué Sí Por algo los saqué ¿Qué pasa? No estoy bien Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime quién puede ser Y esto no me gusta Mira Ay, 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 ay Qué rico lo que vas a hacer Vas a licuar después Eso así Qué delicia Me muero Me muero muerto Mira esto Y tú sin ti Estas canciones de moda Me revientan Perdón que lo diga Mira Me recuelgo Pero no me gustan Corto los huevos Dale Se los meto acá Bien Mirá qué divino Qué delicia Ahí Esto seguro que te va a gustar No Todo lo que hace vos me gusta Mira cómo se mueve Mientras corta los huevos Es un arte Ay, 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 ay No te digo que todo lo que hace Marito Como espantagruénico Es una cosa así una Es como ostentoso Todo lo que hago Bueno, no te preguntes Tampoco todo, 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 todo Y ahora La musa Quesito por arriba Ay, ¿sabés quién se debe estar muriendo Desde la casa, no? La monte Ay, la monte debe estar Segregando saliva Como los perros Mira Debe estar segregando saliva Se le debe caer un chorrito Así como lo viste con los perros Con los grandotes El sábado voy a hacer Para unos amigos Una cosa así ¿En serio? Sí ¿Qué amigos? Unos amigos Que vienen Ay, no, si tiran cosas completas A mí no me... Bueno, unos amigos que no conocí Que vienen del exterior Quiero saber los nombres Roberto Un beso, Roberto Un beso, Carla Y Juana Juana Ay, cómo mentís Qué mala Pésimo actor Dale, vení Si tú te fueras Yo no sé lo que haría Lo que empezamos Tenemos que terminar No me cierres, Cata Ay, bueno Perdóname, Pichón Tengo que ir con las papas también Para que se doren Dale, hay las papas calientes Espectacular Atención, gente ¿Qué es eso que tenés ahí? Toma, ponétela y mostrala Son las pulseras Ionma Nosotros ya estamos Ya te digo Ya te las recomendamos Y ahora estamos regalones Y te las vamos a regalar Estas pulseras Que aparte de ser lindas estéticamente Tienen propiedades energéticas ¿En serio? Sí, son famosas Dependiendo cómo la coloques Y en qué mano Te ayuda a aliviar dolores Acá trae un explicativo Así que no te preocupes Tengo la mano derecha Ahora lo tendremos que leer adentro Así que después te lo digo Ah, bueno Hoy te regalamos Cinco pulseras Ionma ¿En serio? Cinco Te lo juro por mi mamá Los primeros cinco llamados Al 2924 2025 2924 2025 Hablan con Natalia A creedores De esta pulsera divinísima De Ionma Cinco Los primeros cinco Escuchaste, ¿no? Qué bueno esto Y acá adentro Te digo para que digas Ay, expliquen No, ni te lo explico No voy a gastar polvo Tiene un librito Porque acá te explica todo Cómo la tenés que usar Mira qué bien Claro, según lo que te pase Cómo la tenés que usar Si de este lado Si te la das vuelta Para abajo La derecha A la izquierda Ah, mirá No está buenísimo Súper bueno Para mí también Cinco de regalo 2924 2025 Exactamente Qué maravilla Bueno, muy bien Yo me vengo para acá Anda y mostrá todo Que yo me vengo para acá Mirá lo que tengo hoy ¿Quiénes son? Que Rafael Estefan Exactamente Rafael Estefan Son divinos De una comodidad Tan cómodos De cuero Pero de cuero de verdad Muy, muy lindos son Y si sigo para arriba Hoy tengo ¿De quién es este divino? Ay, de los que te hacen A vos que los amo MB Uniformes Y arriba La remera está divina De Boriska Que me encanta este color Bordeaux Bordeaux Me encanta el bordeaux Lo amo Y el rostro María de los Ángeles Casó Los lentes No, sí Que es una reina Y los lentes De quién? New York Exacto ¿Cómo sabes? New York Que quedan solano García Casi Es yauri Y saben qué Más arriba la peluca Arreglada por Pic Por Rodrigo González Así que está Más no puedo Me encanta Sería trulala Pero ponés esta No, ponés este taco No me das trulala Porque mato Me encanta Mirá, tengo una alumna Que me está escribiendo Una amiga en realidad Ya hoy por hoy Que me dice Estoy engordando De mirar esa delicia Así que un beso Detel Macerón Y te quiero Detel Besos Vamos a la pausa Porque tenemos más día a día Junto a vos Te tengo que decir Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Oh, loco, 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 loco ¡Síbren! Gracias por ver el video.